saludos amigos este vídeo lo voy a utilizar para anunciar el contenido del próximo tutorial que estoy por subir donde voy a utilizar un diseño en concreto muy simple para aplicar varias herramientas que están repartidas en varios bancos de trabajo ok antes de avanzar vamos a ver qué versión de fricat estoy usando esta es la 022 que en este momento es de desarrollo y aquí tenemos en la revisión fíjense yo voy a utilizar un diseño muy sencillo que consiste en digamos un envase y la representación de un líquido para utilizar un conjunto de herramientas y bancos de trabajo que seguramente van a ser fácil nuestra vida aquí en esta primera parte les puedo invitar a que hagan algo como esto y que bueno después lo contrasten con lo que les voy a presentar una de las cosas que vamos a lograr que no es el objetivo principal de esto es que al mover uno de los cuerpos el otro lo siga el objetivo principal de este vídeo es presentar el conjunto de herramientas entonces vamos a mostrar qué es lo que voy a seguir en el taller al tutorial que les voy a presentar lo voy a llamar así fricat 022 un modelo sencillo con unos cuantos tips y es que en este tutorial va a haber una densidad de información vamos a decirlo así más elevada que la que acostumbro sin embargo como esto tiene un enfoque práctico entonces seguramente que no va a abrumar a nadie cualquier usuario de fricat puede seguir este tutorial yo recomiendo que le echen un primer vistazo para ver el contenido y luego vuelvan a verlo las veces que les sea necesario para que puedan reproducir todos los detalles entonces aquí los temas que voy a plantear van a ser van a ser esto que están por acá voy a presentar el banco de trabajo dynamic data pero muy pero muy brevemente voy a hablar de su generalidad y lo voy a utilizar solamente para vincular propiedades entre 22 objetos también el sketch en mi opinión es el corazón de fricat o el cerebro será y vamos a ver solamente un par de herramientas pero de esta parte lo que yo creo que es más importante es entender lo que es un croquis maestro mediante este enfoque podemos lograr diseños muy pero muy robustos luego de esto vamos a revisar lo que es un cuadro de selección y cuadro de selección por elementos esto estas selecciones la vamos a usar en el banco de trabajo par design para crear unos sub shape binders y luego de crearlo vamos a modificar algunas propiedades y vamos a explicar otras y al sub shape binder le aplicamos una revolución y un espesor para lograr el diseño que queremos también vamos a cambiar el estilo de los objetos la transparencia y esta parte de desviación y luego vamos a cambiar a mover el envase y vamos a ver cómo el líquido permanece dentro de él así como lo hicimos en la introducción bueno esto es básicamente lo que les voy a presentar en el vídeo hola se animen a verlo porque hay detalles detalles que pueden ser útil desde el punto de vista práctico así que bueno si esto les ha gustado como siempre la invitación a que se suscriban al canal a que le den like a que compartan y a que hagan cualquier comentario que les parezca pertinente bueno saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete!